¿Qué es el golpe de la policía? Dentro de la operación Agamenón, digo que sin duda pone en evidencia que el Clan del Golfo no tiene otra opción que su sometimiento a la justicia. Y nuevamente reitero que ese sometimiento está sobre la mesa cumpliendo con la Constitución y la ley. Y seguirá nuestra fuerza pública en persecución de ese capítulo del crimen organizado que afortunadamente no ha podido pelechar y que no ha podido impedir el cumplimiento estricto de la implementación de los acuerdos de paz como era su misión y su objetivo. Gracias. 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 Gracias.